¡Ahora sí! ¡Gracias! 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 ¡Se volvió loco! ¡Mantellado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Oh, yeah! Me gusta mi descarga, dale vos, eh, dale vos Y te digo para el champú, que no se pare la parra Y te digo para el champú, que no se pare la parra Y ahora te viene a tocar mi amigo Chuba Que te toca bueno la guitarra y toca no Y toca no, si no, como tú sabes, para que no puedas gustar Que rico Y ahora vamos todo el cuello, a que sufremos la voz A ver si es grande Ahí Y dice así Oye Tengo a mi descarga, dale vos, dale vos Oye Tengo a mi descarga, dale vos, eh, dale vos Y seguimos para el campo Con quiero mucho relajo Y seguimos para el campo Con quiero mucho relajo Y ahora te viene a tocar Mi amigo Chuba que está tocando el bajo Ay, miro, toca lo cual Vénalo, te toca el bajo Vénalo, mi amigo, sí 1, 2, 3 Y ahora te viene a tocar Eso Eso Lo bajo Vénalo, mi amigo Dice Oye Tengo a mi descarga, dale vos, dale vos Oye Tengo a mi descarga, dale vos Ale vos, eh, ale vos Y ese blanco que está atrás Señores, tocando el frío Y ese blanco que está atrás Señores, tocando el frío Tiene cara de volar Tiene cara de volar Pero es tremendo guajiro Le llama Luisito al franco Y come mucho tamales Le llama Luisito al franco Y me gustan los tamales Pero ahora te va a hacer una vez Ya de que señores Luisito en los pibanes Pero suena a los rey Venga a los pibanes Que ya no quiere Que ya no quiere Gracias por ver el video.